Estamos en Ocean Drive en Miami Beach y hoy vamos a hacer lo de siempre, vamos a hacer lo de siempre vamos a andar por la ciclovía de Miami Beach, vamos a empezar aquí en Ocean Drive para ir un poco más rápido en vez de por el parque, no vamos a hacer la ciclovía completa porque empieza realmente desde South Point, incluso un poco más atrás entre los edificios y departamentos pero vamos a ir lo que más podamos hacia el norte cosa que nunca he hecho, siempre me falta un cachito hasta que termine realmente Miami Beach hay muchos restaurantes de ateles famosos, pero siempre el más famoso va a ser la residencia, la mansión de Gianni Versace ahí lo mataron en la puerta justo imagínate vivir en pleno Ocean Drive, no una locura pero bueno, es lo que le gustaba a él, por eso vivía ahí me acuerdo a mi reloj, un kilómetro veinte, lo que es Ocean Drive al menos en bici o patinando y aquí vamos a voltear ya para entrar a las ciclovías al ladito de la playa este es el famoso parque de Miami Beach, el que tiene los gimnasios casi se lleva al perro pero bueno, esta es toda la ciclovía no toda, estamos empezando la ciclovía la han, a lo largo de los años, aparte de indigentes durmiendo a lo largo de los años las han ido mejorando y cada vez más y más y más kilómetros tenemos la playita por ahí de este lado la ciclovía y cuidado porque siempre hay bastante gente, sobre todo porque la mayoría de estos edificios son hoteles, así que va a haber bastante gente siempre no solo tienes la entrada a la playa quiero decir las entradas, es que hay varias sino también las salidas de los hoteles y los hoteles obviamente tienen por la avenida principal y también por este lado de atrás así que hay que tener cuidado incluso salen el bar, los hoteles están a este lado y dependiendo de la playa puedes pedir algún, como bar, algún licor o algo y te lo traen del hotel por eso ves pasando por acá meseros con bandejitas, con tragos pero sobre todo la cantidad de gente esta es una ciclovía que no es para correr paseo tranqui porque hay mucha gente que no está prestando atención muchos turistas sobre todo pero, uy, casi se lo lleva no sé si vieron con el espejo pero bueno si se preguntan cómo es el invierno en Miami Beach es esto estamos a 28 grados no hace calor un vapor así increíble no pero estamos en invierno por eso está el clima perfecto en las noches un poquito de fresquito no necesitas ponerte manga larga ni nada el invierno de verdad en Miami se vive como que una semana o dos en el que te tienes que poner manga larga y fuera de eso no mientras más al norte vayas en la ciclovía menos gente vas a encontrar porque incluso más al norte ya no hay tantos hoteles puedes alquilar una bici como he hecho yo una city bike que te cuesta dos dólares dos horas diez dólares o si tienes en algún hotel importante como por ejemplo el Hyatt entre otros tienen también sellos su propio servicio de alquiler no sé cuánto costará o si es gratis no sé pero sí he visto que tienen bicis de hoteles me imagino vivir en uno de estos tener exactamente la playa frente bueno yo sí me imagino vivir en uno de estos pero también me imagino vamos a pasar después en Surfside que es el edificio que se cayó hace como este año o el año pasado pero qué bonito que sería vivir ahí no ahí exactamente pero si ven esta ciclovía tiene unos farolitos hacia la derecha si vienes por el océano Atlántico el avión viene no tú bueno el avión y tú vienen por el océano Atlántico van a ver todas estas lucesitas prendidas en el camino y tú dirás ¿qué es? y ya sabes que la ciclovía es el avión no en todos los sitios hay baños pero sí duchas obviamente mientras más al norte menos turístico las duchas y bebederos están más distanciados así que obviamente siempre trae tu botellita de agua lo que sí se me recomiendo antes de subirte o antes siquiera de tirar la bici y de al baño botella de agua y estamos listos para ir lo bueno es que está corriendo viento o aire y lo hace un poquito más fresco pero sí hace calor o sea de todas maneras está sudando 28 grados este de aquí Surfside aquí es donde se cayó el edificio la ciclovía justo no la avanzaron de este lado se saltó esta parte y mira aquí está el edificio así que querías vivir frente al merdo no ese es un tema fortuito estos edificios tienen años de años algo bueno en este no sé si tiene una pena lo que pasó esta parte donde estamos ya no son los bloques si se dan cuenta no hay bloques oscura tierrita seguimos avanzando vamos 11 kilómetros 38 minutos estamos en la 96 estamos en Val Harbour Village y esta es la playa claramente usualmente yo siempre venía en bici hasta aquí nada más bajaba y ahí me quedaba un rato en la playa otros videos he hecho pero nunca he continuado porque esta parte de arena es igual piedrita pero es con más arena arena de playa así que lo hacen más complicado para andar en bici pero ya nos falta poco vamos Val Harbour se llama el sitio donde estamos y hay dos caminos digamos esta es la ciclovía y del lado de la derecha hay uno para los peatones no sé por qué y de la nada en este lado todo es más perfecto hay menos gente el hielito está azul corre más aire hay más verde pero la ciclovía es la que falta bueno falta la construcción de todo esto pero como les digo son dos vías acá se puede ver cómo se abren en las dos y esta zona de acá ya no son hoteles estamos en North Miami Beach o Miami Beach Norte y la mayoría de gente que camina por acá con sus perros o gente que vive acá 50 minutos 14 kilómetros y llegamos al límite de Miami Beach obviamente acá termina ya no hay por eso crearon ese puente que está ahí llegamos a este límite incluso se puede ir en bici hasta allá y caernos donde estamos exactamente ahorita es donde yo quería venir en mi bicicleta y no pude porque tuve un accidente si vieran mi video del 2019 yo tuve un accidente en bici y eso hizo que no llegara hasta aquí casi cuatro años después llegué sin accidentes sin mi trek lexa esta vez con una citybike pero pudimos llegar como dicen algún día llegamos en bici incluso en 50 minutos escogí una bici que esté en buenas condiciones que genial poder llegar hasta acá otro lindo día en la oficina desde Miami Beach norte entonces vamos a ver vamos a ver Buenas tardes Si esto no es vida Entonces no sé qué es Aquí sí están a la punta Pero yo creo que acá es suficiente Ahí comienzan las otras playas Fort Lauderdale, Hollywood y demás Bueno, de ese lado Pero ya sabemos que no hay una ciclovía propiamente Que te pueda llevar Tienes este puente Pero es de carretera o de autos Qué bonito es cuando No que se me haga realidad un sueño Pero por fin check A eso de Google Maps Yo dije tengo que ir a este sitio Y finalmente llegué en bicicleta No llegué con mi Trek Lexa Pero llegamos con esta City Bike alquilada ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Cuatro años después? Y sin accidentes Que es lo más importante Y sin accidentes Y sin accidentes Regresamos a la ciclovía Asfaltada Calle 77 No sé si empezamos en la calle 1 Pero lo bueno que tiene Miami Al menos que es como una cuadrícula O perpendicular Las calles Es bien fácil saber En qué calle estás 77 Luego bajamos a las 76 75 Y así vamos bajando Hasta la calle 1 Y regresamos Y justo la ciclovía está demarcada Para que sepas en qué cuadra O calle estás 76 Aquí en el parque Sí hay varias estaciones Para devolver las bicis City Bike Pero aquí Pero en la misma ciclovía Que hemos estado Por todos los kilómetros La verdad que Visto poquísimas Tendrías que meterte En la ciudad propiamente Estamos de vuelta En el parque Me quedo un poco sorprendida De que me faltan 15 minutos Para devolver la bici Y usualmente Yo siempre llegaba Con las justas Puede ser Una mezcla de esto Y mejor forma física Queremos creer Hace no hace tanto calor Que pasamos en pleno verano La bici está Otro La bici está mejor Mejor estado Está esta bici No le suena nada El freno nomás Me dio feo Pero fuera de eso Estamos en palas Y obviamente Siempre que hay un show drag Siempre va a jalar Mucha más gente Hace divertido Porque van Involucrando Hacen participar a la gente Y todos los chismosos También los que estamos aquí Mirando Pero es divertido La verdad Hicimos exactamente 29 kilómetros Una hora Cuarenta y Seis Y así Termina nuestro paseo En Miami Beach Bien-qué Tenga O Tema S Gracias.